Me desperté pensando, ¿qué será de ti? ¿Por dónde estará si te veo pronto? No sé por qué ese día tú no me contestas ¿Será que está ahí? Dice, tienes que guardar la apariencia Oye, es que tú me traes lo que me la cabezas Tantos días me pesan Dame una señal que yo te vea Oye, es que tú me traes loca de la cabeza Tantos días me pesan Dame una señal que yo te vea Que tú me tienes el corazón confundido Ay, dile que esta noche duermes conmigo Invéntate otra mentira Dile que te vas a casa de una amiga Que tú me tienes el corazón confundido Ay, dime que esta noche duermes conmigo Esta noche llueve lo trago Y luego a mi casa nos vamos Ya mi hermana vuelve a ti Y a tus besos ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no te tengo Tú tienes el helicín Y yo el veneno No puedes vivir sin mí Yo sin ti siento que muero Que tú me tienes el corazón confundido Que tú me tienes el corazón confundido Con 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 el corazón confundido Esta noche llueve lo trago Y luego a mi casa nos vamos Oye, es que tú me traes loca de la cabeza Tantos días me pesa Dame una señal que yo te veo Oye, es que tú me traes loca de la cabeza Tantos días me pesa Dame una señal que yo te veo Que tú me tienes el corazón confundido Que tú me tienes el corazón confundido Y dile que esta noche duerme conmigo Inventate otra mentira Dile que te vas a casa de una amiga Que tú me tienes el corazón confundido Y dime que esta noche duerme conmigo Esta noche llueve lo trago Y luego a mi casa nos vamos Amor